Hola a todos, soy Bernardo Augusto, bueno ya expliqué en el anterior vídeo que era muy prontito por la mañana y que andaba en pijama, o sea que vamos a seguir exactamente igual porque no va a cambiar para este vídeo, ya que bueno, como habéis dicho antes, estoy trabajando de noche y ahora mismo pues no puedo dormir, así que bueno, pues está andando un solete, tengo que bajar la persiana, que te cagas, para poder hacer este vídeo. Vamos a hacer el vídeo de, me estáis pidiendo muchas veces que actualicemos cosas, que vayamos actualizando los tops de pistolas, los tops de escopetas, los tops de rifles, los tops en general, ¿no? Entonces bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser, perdonad, hablar de la que considero yo que es una de las mejores pistolas del mercado, ¿vale? Si estamos hablando de Ipsoft y hablamos de pistolas y hablamos de la mejor pistola, consideramos siempre, o prácticamente siempre, que la mejor pistola, o la reina del baile, en este caso, pues sería la Hi-Kappa 5.1 de Tokyo Marui, ¿vale? La Hi-Kappa 4.3, la Hi-Kappa de Tokyo Marui, ¿vale? Por su cadencia, su tiro, su capacidad de cargador, etcétera, 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 ¿vale? Un Create, todo en general. Pero la Hi-Kappa siendo una de las mejores o la mejor pistola del mercado, ¿vale para cualquier usuario? Considero que no, ¿vale? Yo he estado tiempo trabajando en tienda en el que tú le ponías una Hi-Kappa a una persona en la mano y consideraba que eso era un juguete que no le gustaba. Directamente sin disparar. ¿Por qué? Porque no todo el mundo utiliza las réplicas de Aesos o las armas de Aesos para jugar. Hay mucha gente y las utiliza para ser coleccionista o que las utiliza simplemente para tenerlas de exposición o para disparar con las latas, etcétera. Entonces, no podemos poner a la Hi-Kappa 4.3 o 5.1 de Tokyo Marui como la mejor pistola del mercado, ya que directamente hay un grupo de personas que no la va a tolerar. Por otro lado, no va de serie, no nos va a aguantar CO2, ¿vale? Y hay mucho usuario que lo que quiere es usarla con CO2, ¿vale? Quiere una pistola de CO2 y punto. Entonces, bueno, ya nos estamos limitando esa pistola por varios aspectos o por dos zonas totalmente diferentes en las que directamente no podemos decir, esta es la mejor pistola, ¿vale? Sin embargo, a mí me vienen a la mente dos pistolas de las cuales os voy a enseñar una que, primero, no he visto ningún problema, o sea, hemos vendido muchísimas de esas pistolas y no hemos tenido ni una sola queja en ellas. Y luego, por otro lado, cada vez que hemos dado una pistola de estas a un usuario y la ha cogido en la mano, siente que tiene un arma real en las manos y le parece una buena pipa, ¿vale? ¿Tiene la misma cadencia que la high capa de Marui? No. ¿Tiene el mismo tiro lejano que una high capa de Marui? No, ¿vale? Siempre hablando de serie, ¿vale? No estamos metiendo modificaciones de pericuas de los palotes, ¿vale? Estamos hablando de serie, de que la compremos y juguemos con ella tal cual viene, ¿vale? Entonces, las dos pistolas de las que os voy a hablar y una de ellas os voy a enseñar, os aseguro que son pistolas que no os van a fallar, que son pistolas que en CQB son perfectas y que son pistolas que embosque a las distancias a las que tenemos que disparar con pistola porque si no, para eso tenemos el fusil, no vamos a tener ningún problema. Ahora, ¿vale para todo el usuario o toda la persona que quiera jugar usuario específico de Spixok, por ejemplo, o que la quiera para usarla a full, que se vaya a la high capa? Y ya está, que se vaya a la high capa. Y usuarios de IPCC y demás, esto es una joya, ¿eh? Lo que después vamos a hablar. Vamos a estar hablando de la Duty, ¿vale? Y vamos a hablar de la CZ Shadow que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Esto es una joya, ¿vale? Esto es un pistolón. Yo os lo voy a enseñar aquí tal cual, os voy a enseñar lo que tiene, os voy a enseñar cómo va, la voy a abrir, pero no la voy a... ahora mismo no la voy a abrir la partida porque no voy a jugar. Sí que me escribió por el Instagram, que podéis seguirnos también desde el Instagram, Battle Isof, porque él tiene la 9 milímetros, tiene la real, y luego además, bueno, pues juega mucho con pistolas y más, y me dijo que le gustaba la pistola y que la quería ver. No tengo ningún problema en mandársela y que la veáis en partida. Yo no tengo ningún problema, ¿vale? Esto sería una CZ Shadow, ¿vale? Que en este caso lleva unas modificaciones, no la vais a poder comprar así de serie, a no ser que la pidáis así directamente a la tienda y compréis los complementos específicos para dejarla así, ¿vale? Pero no vais a encontrar el modelo tal cual. Yo no he sido capaz de encontrarlo, por lo menos, ¿vale? A mí me la han mandado para hacer el vídeo, en este caso yo me voy a quedar la unidad, ¿vale? En este caso me la quedo, la pistola, pero que sepáis que todo lo que he podido buscar lo he encontrado directamente en la página oficial de CZ Aguston, en la suya, y he visto los precios de cada una de las piezas que lleva la pistola. Entonces podéis comprar la pistola y luego podéis comprar las piezas. ¿Merece la pena? Bueno, ahora lo vamos a hablar y vosotros mismos jugáis. Esto, os garantizo que lo coja quien lo coja en las manos, sea un usuario de ISOF o sea un usuario de calle que simplemente le gusten las pistolas, va a flipar. Es un tosable metal, la sensación es acojonante, la sensación en la mano, la sensación de amartillado, el sonido. O sea, esto está directamente, según lo estamos viendo, en mano y en sonido, infinitamente por encima de una high capa de Madrid, ¿vale? infinitamente. Eso, garantizado. ¿Vale? Vamos a tener un registro enantero para poderle poner, por ejemplo, un láser o una linterna, ¿vale? De serie no nos vendría con estas cachas, ¿vale? Esto es una cacha en aluminio, CNC, que luego lleva el stickling aquí colocado, en este lado, lógicamente, y en el otro también. Da un aspecto muy macarra, el agarrado es impresionante, impresionante, o sea, esto es una verdadera pasada, pero si vamos a la página de CZ Custom, que bueno, solamente os voy a enseñar esto, y luego ya pues no... ¿Vale? Aquí tendríamos la la cacha en cuestión. Vamos a ver que el precio van a ser 85 dólares, ¿vale? Más el envío. Es una idea de olla, ¿vale? Es una idea de olla de cacha. Si es tu pistola que tú eres un usuario de SPICSOFT, CQB, y es tu pipa, lo entiendo perfectamente. Si tienes mucha pasta, lo entiendo perfectamente. Pero si no eres un usuario sin más, creo que este dinero de las cachas lo puedes invertir en, vamos, en muchísimo más material de airsoft que en unas cachas. Porque de por sí la pistola viene con unas buenas cachas. Vino con unas cachas engomadas que son muy buenas. Que bueno, aquí tengo la caja y nos va a venir con estas. Vale. Más cositas que llevamos. Llevamos el disparador. El disparador, lo mismo, ¿vale? Lo podemos encontrar también, ¿eh? El disparador tiene presión en la parte de arriba para poderlo modificar y poderlo dejar en esta posición, por ejemplo, para que simplemente hagamos así y disparemos, ¿vale? Ficaros luego en el recorrido que tiene, ¿vale? Tenemos esta zona en la que no haríamos nada y directamente, como os digo, lo podemos ajustar a nuestra necesidad y luego tenemos ahí el toque, ¿vale? Lo podemos poner directamente a que dispare desde aquí. Yo lo llevo aquí porque es donde me mola. Porque, claro, pensad también que si es para IPSC, considero que sí que lo tenéis que llevar mucho más justo porque esta gente saca muy rápido la pistola y es como muy papapá, ¿sabes? Pero a mí me gusta tener un poco de tensión ahí porque muchas veces cuando voy a jugar y apunto a alguien, yo voy con la pistola y me gusta tener un poco de sensibilidad en el disparador, ¿vale? A mí me gusta tenerlo ahí. Bueno, lo mismo, el disparador que viene de ese día sería este que es curvado. Este es infinitamente más loco, ¿vale? Lo mismo, CNC, bestial. Más cositas. Todo el morro delantero, lo mismo, guía de muelle y todo el morro delantero está también modificado. Bueno, no es que no está modificado. Es las piezas originales que podemos poner en la pistola. Porque vuelvo a repetir que esto es que compramos la pistola y compramos las piezas originales y la ponemos, ¿vale? La ponemos de cara a nuestro gusto. Entonces, tenemos muchísimo material. Muchísimo. Porque tenemos mucho material para la high capa, tenemos muchísimo material para esta pistola, ¿vale? Tengo aquí la pieza para desmontarlo. Y bueno, la voy a abrir simplemente sin desmontar el cañón ni demás. Pero bueno, para que veáis un poco cómo es por dentro, porque me hace la pena verla, ¿vale? La matillamos, pulsamos. Tipo 1908, ¿vale? Y aquí vemos todo el refuerzo interno que lleva la pipa, ¿vale? Todo este refuerzo es porque la pistola nos funciona con gas y nos funciona con CO2. Con CO2 tira a 340 FPS y con gas tira a 310. Otra de las cosas por la que considero que es una pistola para cualquier usuario es que, como podemos usarla con gas y podemos usarla con CO2, la vamos a poder usar en zonas muy cálidas y la vamos a poder usar en zonas que haga frío. ¿Vamos a poderla usar toda la época del año en zonas donde haga muy frío? Si vamos a tirar mucha bola, no. Si vamos a tirar la bola justa, sí. Y en zonas cálidas, como por ejemplo aquí, o sea, es que tú disparas con esto y disparas con una high capa de Marui y te parece una escopeta de feria. O sea, esto es bestial. La pegada que tiene, el sonido que tiene, la sensación que os va a dar en la mano es acojonante. Pero, claro, si lo que quieres es el tiro este de Marui y tal, pues probablemente nos lo proporcione la pipa. Vale, para volver a meter, pues simplemente lo ponemos aquí, ahí, y ya está. La pistola en este caso viene, que yo sé que de origen no, pero bueno, con el cargador de CO2 y con el cargador de gas, que no sé yo, con este, con el cargador de gas. O sea, nos va a venir con cargador de gas, si compramos la versión de gas, o si compramos la versión de CO2, con CO2. Vale, pensad que ambas, o sea, compremos una o compremos la otra, vamos a poder usar las dos opciones. O sea que bueno, eso, valorarlo también, depende si queréis jugar con gas o con CO2. Pesa un montón, un montón. La parte de abajo es sobredimensionada, vale, para, ya os digo que bueno, la gente que lleva, que juega, o que usa, o que es un rol, o lo que queréis, es usar pipa y demás. Bueno, esto es importante para poder tener un agarre a la hora de guardar, bueno, a la hora de meter un cargador. Tanto este modelo, ya os digo, como la Dutty, la Dutty la podéis buscar en internet, la Dutty viene a rondar los 110, 115 pavos, 130 se le queréis con maletín y tal. Y es un pistolón, eh, un pistolón. Esta, la versión normal, es bastante más cara, vale, la podéis encontrar, depende de donde la busquéis, 150 y pico, 180 y algo, depende de donde la compréis, vale. Pero claro, el haceros una pipa de estas, haceros una unidad de este tipo, pues hombre, pues ya os digo, podéis buscar las piezas que estáis viendo, así a ojo, en la página, y es una idea de hoy. Pero claro, tenéis una pistola única también, y que podamos comprar la pistola, y que podamos directamente ir a la página y decir, quiero esto, 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 y que todo nos valga, eso también es importante. Ya que muchas veces nos pasa con Marui, que compramos la pistola de Marui, y compramos diferentes piezas, y hay que adaptarlas, y hay que hacer una movida de tres pares de cojones. O sea, tenemos que dar a alguien especializado en que nos lo haga. Sin embargo, en este caso, no. O la compramos así, y decimos a la tienda, quiero esto, 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 y nos da claca, puesta, como cuando compramos un coche, y no quiero que esté crítica de grosería. O directamente compramos la pistola, andamos a la página, pues mira, voy a cambiar esto, esto, y esto. Tenéis todo. Long way, todo, 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 todo lo que os imaginéis, lo tenéis. Entonces, eso es una pasada. Marcajes. Para la gente que busca marcajes, la gente que busca realismo, es que esto... Barre de largo, a una high capa de Marui, para la gente, eso, que es lo que hablamos, ¿eh? Para usuarios, en general. El único defecto que yo veo de la pipa, es esta parte de aquí arriba, ¿vale? La fibra, esa se ve impresionante cuando tú apuntas por ella, ¿vale? Es muy guapo, y se ve de cojones. Tú con los ojos abiertos, apuntas, ¡pam! Pero es una zona crítica de la pipa, súper sensible. Entonces, en las pistoleras que yo he visto, tanto la original como universales, yo he visto gente que cuando saca la pistola, las parte, ¿vale? Entonces, creo que esta es la única pieza de la que puedo hablar mal de la pistola. Todo lo demás, todo, según los dos lados, que sea una pistola que nosotros podemos disparar directamente así, podemos disparar así, la podemos amartillar, tenemos lo que decimos, según los dos lados, grip aquí delante para amartillarla, grip aquí detrás, esta zona sobredimensionada y esta zona de aquí para también poder amartillar desde ahí, ¿vale? Pues la pistola la vamos a poder amartillar desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí. ¡Bestial! ¡Bestial! Muy chula. Y bueno, como os he dicho, pues tenéis la copia real también para poderla dar. Y usuarios como, por ejemplo, Harrods, que tiene la 9mm y que luego tenga la ISO, pues me imagino que le mole de cojones porque puedes usar las dos. Es lo que hay. Bueno, pues chicos, creo que ya he dicho todo de la pistola. Lo que voy a hacer, para si también miráis un poco el Instagram, es hacer un vídeo a cámara lenta de cómo dispara, ¿vale? Le meteremos el gas al cargador, dispararemos y haremos disparo para que se vea cómo funciona en cámara lenta y os mole y veáis la pegada que tiene, ¿vale? No lo voy a hacer ahora en este vídeo aquí, pues por dos razones. Primero, porque ahora mismo son las 6 de la mañana. Exacto. Y segundo, porque así también veis la zona del Instagram, ¿vale? Pues nada, espero que hayáis visto, o sea, espero que os haya gustado el vídeo, que miréis la Duty también, ya os digo que es una pistola que no me parece cara y es muy, muy buena compra y que luego, pues bueno, podéis optar, si queréis también, a la Shadow normal o a la Shadow poniéndole las cositas que queráis, porque igual no os gustan las cachas, queréis las cachas normales pero que disparado no os mola, o lo que queráis, ¿vale? Pero vamos, desde luego, dar las gracias por este obsequio porque me ha gustado un montón, me mola muchísimo esta pipa. Y nada, lo he dicho, esperamos seguir con más vídeos, esperamos poder tener más material, a ver si dentro de poco puedo terminar un vídeo que tengo preparado desde hace casi 3 meses, que además veréis una parte que tengo grabada ya en Cantabria y luego veréis la otra parte del vídeo aquí, porque no hay manera de conseguir la pipa en cuestión. Me va a llegar también material de Japón, que espero que os guste, y bueno, pues poco a poco vamos a seguir trabajando. Ya siento no poder seguir con el canal como seguía antes, ¿no? Haciendo tantos vídeos y tantos rollos y tal, pero bueno, a día de hoy me dedico a otras cosas, estoy trabajando en otros sitios, estoy haciendo otras cosas, y no tengo el mismo tiempo, aparte que tampoco tengo los mismos horarios, y cuando tengo tiempo libre, pues sinceramente, tengo la ESO bastante abandonada, porque, bueno, pues porque me voy por ahí con la moto, me voy por ahí con coger, vamos a ver sitios, y estoy jugando muy poquito, o bueno, es que hace, yo diría que igual, si os digo un año o no, porque me estoy pasando, pero igual seis meses seguro, que no voy a jugar, y que tampoco me dan ganas, sin embargo, sí que colecciono, sí que tengo mis cosas y tal, pero los días que tengo libres, por ejemplo ahora, en un rato, nos vamos a ir a un bar motero por ahí a desayunar, y no sé, me llaman la atención otras cosas a día de hoy, pero sí que sigo con esto, pero de manera un poco más flojilla, así que bueno, ya me vais a perdonar, sobre todo la gente del Patreon, que somos muy poquitos, a día de hoy somos muy poquitos, pero bueno, sobre todo esta gente, y nada, pues cualquier cosita, pues directamente por el canal, también pensad eso, ¿vale?, que recibo muchísimos correos, muchísimos mensajes, muchísimas cosas, YouTube, el Facebook, tanto el Facebook normal, como el de Norcustom, como el Instagram, como el, tanto el mío personal, como el de Norcustom, como el en el Patreon, en el Patreon contesto siempre, pero en todo lo demás, pensad que en el Patreon, ya os digo, bueno, si ahora mismo son 12, 15 personas, una cosa así, entonces, pues es muy poca gente, no tengo problema, pero en todo lo demás, como ya no me dedico a esto, profesionalmente, antes sí, entro a lo justo, hago los vídeos, contesto a lo justo, y punto, porque no tengo tiempo tampoco vital para ello, y lo gasto en otras cosas, ya os digo, o sea, es que a día de hoy, fijaros que pensé incluso, incluso en cerrar el canal, pero bueno, hay mucho material, hay gente que quiere seguir viendo los vídeos, hay gente que le interesan muchas de las cosas que hay, porque en otros canales, pues no los tienen, no tienen esa idea, o que hay mucho material que no, que bueno, pues es que son casi 500 vídeos, 500 vídeos los que hay en el canal, y hay mucho material que a gente le interesa ver, un vídeo en concreto de algo, para ver si lo compraron o no, y es un poco pena, pues, quitarlo, ¿no? Sí que estoy pensando en subir, en hacer un canal diferente, pero, claro, si no tengo tiempo para este, tampoco creo que tenga tiempo para el otro, entonces, pues no sé qué hacer, pero estoy pensando en hacer un canal de motos, estoy pensando en hacer un canal motero, porque todos los canales que veo de motos, son canales de motos tipo R, de motos de correr, y no veo ningún canal de motos custom, y podríamos hacer un canal de percepción, de, tanto de ropa, como de materiales, como de mejoras en la moto, incluso, de moto japonesa y moto americana, ¿vale? Podríamos hacer un canal, en el que hablemos de Harley Davidson, y que hablemos de, de, de moto japonesa, ¿vale? y creo que, que puede estar bien, lo que no sé es, si me animaré, o no me animaré a, a hacerlo, ya que, me llevaré también mucho más tiempo, hablar de Airsoft, y a la vez también tenerlo otro, no sé, no sé qué, no sé qué hacer, si hay moteros en el canal y tal, bueno, pues que me den su punto de vista, y, ya veremos a ver si lo hago o no, subiríamos también vídeos con, con Arnold, con el perro, y todo el rollo, y bueno, creo que puede estar bien, pero, ya veremos a ver cómo lo hacemos, chicos, pues muchísimas gracias, y, un saludo, nos vemos en más vídeos.